Señores, yo les tengo un cuento muy interesante de Manuel José Chávez. Tenemos rato que nos vimos de Manuel José Chávez. Hola, en Bolívar. En Bolívar lo vi. ¿Me van a dejar echar el cuento? Cambia el color pues para que no se callen. Entonces tírame un colorcito de todos los colores. Yo no sé qué color es ese, pero bueno. Él participó en Bolívar. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo precisamente. Pero nosotros, ¿qué dijimos? Manuel José ha estado en la televisión desde que tenía cinco años. Niño, por favor. Pues, mis amores, ¿dónde está Manuel José? Se ha ido a vivir a Sydney, Australia. ¿Qué? Se fue con su esposa. Como sabemos, está muy bien casado. Muy felizmente casado. Manuel José se fue a estudiar un curso de negocios, pero con orientación cultural. Y aparte de todo, también aprovecha la oportunidad de que está allá para aprender inglés. Les voy a decir una cosa. ¿Qué? El inglés que se aprende en Australia es el inglés. Porque es de verdad inglés, no es Miami. Te estoy viendo un poco crúspido. ¿Cuánto dura el... Ay, no, 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 alboros en la casa. No sé, el magistrado, ¿cómo llamarlo que va a estudiar? Maestría. En el momento en el que yo me vaya a estudiarlo, te lo podré contar. Pero en este momento no te tengo la cifra exacta. Pero sí sé en qué momento va a volver. ¿Cuándo? Así que haciendo cuentas, puede durar aproximadamente un semestre porque va a estar acá en mayo. ¿Te quedó claro? Un semestre, lo que nuestro franzolano tuvo durante dos años como cultor y gestor cultural. Es correcto. Sí, pero él lo hizo en seis meses. Ve que está bueno. Ve, pero por fin, en inglés, por fin alguien va a saber de economía naranja. Con la tan cacareada economía naranja. En todo caso, Manuel José, de los mejores actores que tiene este país, me encanta cuando un actor decide invertir sus ahorros, su plata y su tiempo en irse de verdad a estudiar y a prepararse y no en andárselo gastando en carros finos y en apartamentos que no pueden ni siquiera pagarle los arriendos. Ya porque quería hacer el viaje y practicar el inglés porque aquí lo puede estudiar. ¿El inglés? No, la gestión cultural y los negocios. Pero es que una cosa es viajar también a juntarse de mundo. Ok, bueno. Por eso es que yo les digo que ya que no viajen, lo discutiremos después por hoy. No, la gestión cultural y la gente. Gracias por ver el video.